Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars, yo soy Alex Teodocundador de Mars Based y después de un largo parón que no esperábamos, al menos personalmente, volvemos a la carga con un episodio. Pero esta vez hablaré yo, hablaré porque tenemos que comunicar, como ya sabéis que hemos cumplido 10 años y quería contar un poco la experiencia de haber vivido el evento donde nos juntamos para celebrar los 10 años de Mars Based, que nos ha traído bastante de cráneo porque hemos tenido que coordinar muchas cosas y una de las cosas que ha sufrido ha sido el podcast, así que desde aquí pedir disculpas porque os hemos dejado desatendidos y desatendidas durante unas semanas nada más lejos de nuestra intención. Lo que pasa es que tener que coordinar, tuvimos un evento de 300 personas con un vídeo de media hora de felicitaciones de mucha gente de nuestra comunidad, ya sea clientes anteriores, empleados, pasados, partners, speakers de Startup Prime, la gente que ha salido por el podcast y gente conocedora de la casa, que nos mandó las felicitaciones y quisimos montar un vídeo para nuestros empleados. Lo dicho, hicimos un evento en el Valkyria Space Hub en el barrio del Poblano de Barcelona, donde conjuramos a 300 personas para celebrar los 10 años de Mars Based. Fue un evento súper especial porque fue un evento donde juntamos las comunidades de Mars Based y de Startup Grind. Al final, todo es uno. Startup Grind, para quien no lo conozca, es el evento que organizamos en Barcelona, es una franquicia de la cual somos poseedores de los derechos en Barcelona, es la comunidad de emprendedores más grande del mundo y así como TEDx se dedica a hacer charlas inspiradoras sobre tecnología, innovación y otros aspectos de la vida, Startup Grind viene a ser como un equivalente, pero del mundo de las startups. Nosotros empezamos con Startup Grind en marzo-abril de 2014 y desde entonces hemos hecho al menos un evento mensual donde hemos entrevistado a gente relevante del mundo de las startups, Business Angels, Venture Capital, etc. Pero generalmente es un evento donde la presencia de Mars Based, si bien somos los organizadores y el principal sponsor del evento, está bastante difuminado porque por un lado a mí me ha gustado siempre tenerlo separado para que la gente no percibiera o tuviera o tuviera la impresión que organizamos el evento porque queremos conseguir clientes de ahí, porque es muy lícito organizar un evento para atraer a tu público objetivo y si tú eres una empresa que hace Shopify, pues lo más normal es que quieras tener un evento de comunidad de Shopify. Mucho hiring freeze, ha habido la temporada de despidos masivos hasta que está durando ya casi dos años, donde escuchamos empresas como que Domestika, Globo, Timeform, incluso las grandes corporaciones están periódicamente echando a gente, gran parte de su plantilla, eso afecta a los proyectos, se reducen los budgets o ya no hay la persona que los pueda gestionar, con lo cual se cancelan o se ponen en pausa y ya está. Hay otras cosas que pasan a ser más prioritarias, se hace outsourcing a sitios más baratos o a empresas más baratas, entonces eso afecta a empresas como la nuestra. Entonces desde hace un año más o menos para esta parte hemos pasado a tener el 50% de nuestra facturación en proyectos finitos, otra vez, proyectos cerrados, lo cual no es habitual y nos obliga, y a mí personalmente, como el encargado de desarrollo de negocio de empresa, a hacer mucho más esfuerzo en venderla. Entonces eso repercute en tener mucho menos tiempo para cosas de marketing como por ejemplo el podcast. Es una situación que revertiremos, no sabemos cuándo, vemos un pequeño repunto en el mercado, recientemente hemos cerrado colaboraciones un poco más grandes ya e incluso un par de clientes que están en más materiales otra vez, pero llevará un tiempo, quizás hasta finales de año no lo vemos del todo y con suerte lo haremos. Dicho esto, también decir que como hemos cerrado estas colaboraciones y ya viene desde hace un tiempo, estamos fichando. Entonces para quien escuche este podcast, este episodio, tenemos abiertas una posición pública, posiblemente dos, y una que no está en público, porque la tratamos más a nivel boca a oreja, más recomendación, la que está privada, es un poco más exclusiva, pero buscamos un perfil de clit, lo que vendría a ser un arquitecto en muchas empresas, de Rails. Idealmente esa persona muy focalizada en backend, muy experta en backend, si puede ser con Rails mejor, si no que tenga otras tecnologías lo más parecidas posibles, idealmente Python, luego Node.js, para ayudarnos con toda la parte de arquitectura, decisiones técnicas, estimaciones de proyectos, gestión de proyectos por la parte técnica, code reviews e incluso el desarrollo de ciertas funcionalidades que requieran un expertise mucho más profundo que el que pueda tener nuestra gama de desarrolladores. Este es un perfil por un lado, el otro que tenemos en la página web que sí que está publicado es que estamos buscando a alguien de frontend, idealmente con React, sino con Angular. Tenemos proyectos en ambas tecnologías, más en React que en Angular desde hace unos años. Y luego una persona de content que pueda ayudarme con el tema del podcast, pero pueda ayudarme ya a descargar toda la parte de marketing, o el 90% de las cosas de marketing, para que yo pueda estar focalizado en ventas. No quiere decir que vaya a dejar el podcast, al contrario, voy a focalizarme en aparecer en el podcast, pero toda la logística de perseguir a los invitados, conseguir que me pasen su foto, coordinar la llamada de preparación, pasarles la información de dónde vamos a salir, convencerles a hacer todo el rescheduling de cuando no les va bien, pues toda esta parte operativa puede ayudarme a esta persona, aparte de las 10 otras cosas que hacemos de marketing como Startup Grind, el contenido de la web, el handbook, los proyectos open source, las newsletters, etcétera, etcétera. También puede ayudarme con el podcast por la parte de back office, pero también con el front. O sea, también puede ser una persona que idealmente se convierta en el co-host, el co-presentador, co-presentadora de este podcast. Eso sí, tendría que vendir con inglés lo más perfecto posible porque debería hacer los dos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en un momento de transformación de la empresa no muy grande porque creo que nos afecta más a nivel interno, pero sí a nivel externo tendremos que cambiar ciertas cosas, ¿no? O sea, una de ellas es hace un año incorporamos Python e inteligencia artificial al conjunto de tecnologías con el que trabajamos, pero, por ejemplo, con Python no hemos firmado ningún proyecto en un año, ¿no? O sea, hemos hecho alguna colaboración, hemos hecho alguna cosita, proyectos que ya teníamos donde hacíamos Python, pero proyectos grandes no hemos firmado ninguno. Bueno, inteligencia artificial sí que hemos firmado dos, la verdad, eso está yendo mejor de lo esperado y uno de ellos es bastante grande, pero es un problema que nos hemos encontrado a menudo. Para dar contexto, y me estoy enrollando mucho, pero nosotros cuando empezamos en 2014 empezamos haciendo solo Ruby on Rails y Angular. Y prácticamente pasan cinco años hasta que implementamos otra tecnología porque, bueno, de hecho, un poquito antes una empresa nos contrató para hacer móvil, pero quería hacerlo con nosotros, sí o sí, a pesar de que nosotros le dijéramos que no hacíamos móvil. Pero es así como incorporamos las tecnologías en nuestro TechStack, ¿no? Lo vamos a hacer con vosotros, queremos el proyecto, queremos, hemos escuchado cosas muy buenas de vosotros, lo queremos hacer sí o sí. Y es que, bueno, nosotros le hicimos el estudio de lo que necesitaban, vimos que era móvil y que nos podíamos ayudar y dijimos, no, no, nos lo vamos a contratar, da igual, asumimos el riesgo o lo compartimos. Y, bueno, decidimos tirar adelante la colaboración. Desde entonces hemos estado haciendo móvil, no es ni un 20% de nuestra facturación, pero, bueno, han salido proyectos interesantes, como por ejemplo para Park & Go, el proyecto de Villas Verdas, que fue galardonado en su momento a nivel europeo. Hemos hecho también la app móvil de Duocracy y, bueno, otros proyectos aquí y allá. Luego incorporamos Node.js. No, creo que lo primero fue Node cuando un cliente para el que hacíamos Angular nos pide, oye, ya que estáis haciendo el proyecto, está yendo también la colaboración. ¿Hacéis Node también? ¿Hacéis backend? Y dijimos, no, pero dado que llevamos ya meses trabajando y nos conocemos, podríamos explorarlo porque teníamos ya alguien en la empresa que sabía Node. Y luego algo parecido pasó con React. O sea que en 2019, Node y React pasaron a ser tecnologías de primera categoría en la empresa. Pero fijaros que entre 2014 y 2019 pasaron cinco años. Y aún así, diez años después, o sea, diez años después de 2014, todavía se nos sigue conociendo solo por rubio. Entonces, materia que tenemos que mejorar, que tengo que mejorar yo personalmente, es como comunicar mejor estas cosas. Porque a la gente se le quedó mucho el tema de Ruby del principio y luego no tanto, no nos vienen a buscar. Por Node no nos vienen a buscar por React. Algunos sí, pero la gran mayoría de gente no. Entonces, lo que queremos hacer, uno de nuestros planes, es en estos siguientes diez años, o a partir de ahora, es dejar de focalizarnos en qué tecnologías hacemos. Y focalizarnos en el servicio que damos. ¿Por qué? No vamos a pasar a ser una empresa generalista. No vamos a agarrar proyectos con .NET, con C Sharp, con Java, con Scala, tecnologías que no hacemos, sino que tenemos que conseguir atraer a clientes que lo que quieran es el mejor servicio técnico y de business, que es donde nos queremos posicionar. Porque ya somos una empresa que lleva más de 150 proyectos a sus espaldas. Para grandes empresas, hemos trabajado para el Barça, para La Liga, para Everis, para Boston Consulting Group, para Citadel Securities, para Hewlett Packard, para Ford, grandes marcas. Y ahora empezamos con Repsol, grandes marcas que confían en nosotros y creemos que no solo somos buenos en la parte tecnológica, sino que también en business. Porque en los últimos 12 meses hemos firmado ya tres o cuatro proyectos de business. Puro business, donde ningún desarrollador ha participado en la empresa y la mayoría de este trabajo lo he hecho yo y creo que ciertos proyectos que se van a buscar a consultoras de más renombre, algunos de ellos podrían caer en nosotros. Es decir, a mí me gustaría poder trabajar en proyectos de, pues, bueno, de prospección de mercado, de desarrollo de negocio, de un poco de consultoría más estratégica, cosas que hemos hecho para la gente, hemos trabajado con MailTrack, por ejemplo, en el pasado, hemos trabajado para la Mobile World Capital en esta edición del Mobile World Congress. Diseñamos el contenido de la Talent Arena, que es un espacio para atraer desarrolladores a la mobile, que es algo que no sucede nunca y ha ido también el proyecto que ya nos han dicho que cuentan con nosotros para el año que viene. Entonces, este tipo de proyectos pueden funcionar muy bien, los podemos hacer muy bien, tenemos mucha menos capacidad, pero podemos hacer muy buen trabajo y los resultados están siendo excelentes. Así que, eso también tenemos que plasmarlo en la página web porque apenas hemos puesto Python, creo, no aparece, no aparece seguro la inteligencia artificial por ningún lugar, estamos muy atrasados en esto, pero tenemos que hacer como este, sin hacer un rebranding porque ya hemos lanzado la página web hace no mucho, sí que es verdad que tenemos el reto de cómo dejamos de ser la empresa boutique de tecnología de puertas para afuera, pero no de puertas para adentro, puertas para afuera que nos vengan a buscar como la empresa que consiga hacer productos para cualquier reto tecnológico de negocio y lo hace bien a la primera que creo que nos define muy muy bien porque somos excelentes en la parte técnica, en la parte del delivery y nosotros de puertas para adentro ya nos encargamos de decir solo podemos hacerlo si lo hacemos con nuestras tecnologías, si es en Python, si es en Ruby, si es en Javascript, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, nosotros también romper unos esquemas a nivel interno de decir hay ciertos proyectos en los que vale la pena tomar el riesgo. Recientemente hemos firmado un proyecto de inteligencia artificial y realidad virtual que parece una flipada pero es verdad que hace 5 años, hace 10, hace 3, hace 2 no lo habríamos firmado porque no se puede hacer en Ruby, no se puede hacer en Javascript, no se puede hacer con las tecnologías que hacemos y habríamos dicho pues no lo hacemos, era un motivo para nosotros para descartar proyectos. Sin embargo, hemos visto que incluso los proyectos que hemos hecho en las tecnologías que conocemos, a veces nos hemos equivocado mucho y en proyectos que donde nos hemos involucrado en tecnologías que no conocemos porque el cliente nos ha pedido si podíamos hacer algo pues en C++ para Citadel, en Python para Infopratza o en Java, me acuerdo que hicimos algo en Java para Nice, por ejemplo, ¿no? Son tecnologías que apenas conocemos y lo hemos hecho bien. Entonces, a veces no se trata de la tecnología, la tecnología no determina si un proyecto va a salir bien o no, solo que añade más o menos complejidad y añade más o menos al factor de éxito de un proyecto, ¿no? Entonces, si logramos desacoplar la tecnología del discurso de la venta de nuestros servicios, es probable que podamos atraer a clientes mayores y también clientes con otra mentalidad que nos puedan ayudar a crecer en muchos ámbitos y tener un reconocimiento que yo creo que ya merecemos y que se nos está dando, ¿eh? Por otro lado. Entonces, bueno, no mucho más a comentar, simplemente era eso, comentar que los 10 años de la empresa, ¿cómo han ido? Entonces, súper, súper agradecido a toda la gente que vino al evento, toda la gente que ha sido nuestro cliente o que ha querido contar con nosotros y que por A por B no hemos podido hacerlo, sea por ellos, sea por nosotros durante estos 10 años, a nuestro equipo, a la gente que ha pasado por la empresa y que ya no está con nosotros, a los partners que hemos tenido, a la gente que ha formado parte del podcast, de los eventos de Startup Grind, a la gente que ha sido nuestros o que son nuestros proveedores como Alticent que es nuestra gestoría, a Octavi que es nuestro proveedor de vídeo audiovisuales para el podcast y todos los otros proveedores que hemos tenido que si la gente de Suite, que la gente de Capsule Corp, mucha otra gente con la que hemos contado, nuestros abogados, CMS, toda la gente que nos ha ayudado, o sea, mil gracias, mil gracias, no podríamos haberlo hecho sin vosotros y vosotras, vamos a hacer 10 años más, estamos convencidísimos y queríamos compartir, o yo quería compartir este mensaje, esta media horita con la comunidad del podcast porque estamos muy contentos y como decía que el podcast en inglés nos está yendo tan bien, el podcast en castellano está yendo de maravillas y cada vez funciona mejor y la verdad es que da mucha fuerza para seguir adelante y creo que no tengo mucho más para anunciar, lo dicho, no quiero hacer promesas, no quiero decir, oye, el podcast se reinicia y se relanza esta semana, a partir de este episodio vamos a volver a estar una vez a la semana, no quiero hacer promesas que no pueda cumplir, vamos a ver, en menos de 24 horas me voy para Silicon Valley un par de semanas, quizás decido grabar episodios allí, quizás no, quizás solo edito los que ya tenemos, tenemos como 10 episodios en Buffer que no he lanzado todavía, quizás no y quizás me dedico a, oye, reinventar el podcast y decir, oye, cuando volvemos lo haremos con garantías y ahora el podcast de Mars Bay son contenidos de 3 horas de largo o lo grabamos presencialmente ya veremos, no quiero anticipar nada, no quiero prometer nada, vamos a hacer un poquito de reflexión, pero creo que hasta quería compartir estas reflexiones de 10 años con la comunidad del podcast, estar súper agradecidos, sí que deciros que viene bastante contenido nuevo, interesante, vamos a hacer un podcast de 10 años con Xavi y Jordi de preguntas y respuestas que nos habéis mandado, hemos dejado de hacer la newsletter de Startup Digest, la hemos pasado a nuestros amigos Carlos y Laura de EG Events, o sea que se vienen ciertos cambios en los que vamos a dejar de hacer ciertas iniciativas, algunas de comunidad, para poder doblar nuestra apuesta en las que sí funcionan, ¿no? Entonces, bueno, viene, viene, así como hemos tenido grandes cambios de clientes el año pasado y ahora ya estamos mucho más estables, vamos a fichar más equipo, vienen cambios en el podcast, vienen cambios en Startup Game, vienen cambios en nuestra página web, vamos a probar, creo que tenemos tanto ancho de banda como presupuesto como tiempo para poder probar cosas nuevas, así que si, os lo he dicho, si queréis uniros a la segunda parte, al segundo capítulo de 10 años de esta aventura tan entretenida y tan excitante como Smart Face, podéis hacerlo, contactad conmigo o hola arroba másbase.com pasadnos vuestro currículum, estamos siempre buscando un nuevo talento que nos pueda ayudar en la empresa, incluso perfiles fuera de lo que técnicamente anunciamos y lo he dicho, mil gracias, mil gracias y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!